Hola a todos chavales, aquí estamos en un gameplay de Happy Wheels A ver como sale, vamos a probar los mapas estos La verdad es que este juego no me gusta mucho porque es un coñazo Joder tío, estos son los malditos problemas de siempre Perdón, es que se me ha saltado aquí algo Sorry, this was a problem Vale, pues vamos a probar con otro Este va a ser el segundo vídeo del canal, ya iremos subiendo mejores Este sábado tenemos programado un vídeo de Airsoft Que durará unos 9 o 10 minutos Estos vídeos no suelen subir Hay vídeos de Airsoft en otros países, pero en España no muchos Así que espero que os guste y que lo veáis Bueno, aquí vamos Adiós Timmy Vale, soy what the... vale Después también, yo no soy el único que va a subir vídeos del canal También tengo amigos míos que van a subir... por ejemplo yo dentro de poco empezaré a subir Slender Y amigos míos, como... uno que se llama Jaime Reinau subirá a Battlefield, se dijo David subirá a Call of Duty Y a Mos... y a Mos y Alejandro subirán gilipolleces por la calle Ah, joder tío, este... de verdad, este... este... yo no sé por qué mierda hacen estos mapas mierdosos Primero no saben hacer mapas Me estoy cabreando un poco Porque... no hay map... no hay ni un puto mapa bueno Ultra Hotel Run Este está bueno, este tiene pinta, está bien Hombre, los mapas de la bici con el clásico... clásico a bici Por favor, si veis... si veis este vídeo darle al like favorito, no cuesta nada Y así ayudáis a... Joder tío, pero es que... ¿por qué hay tanto lag, tío? Y así ayudáis... así me ayudáis a mí, a todos mis compañeros, para que podamos seguir subiendo vídeos y... Vale, se queda pie al ordenador, perfecto ¿Has visto? Aquí me están mandando un... Este se llama, se llama Jaime Reinao, si lo podéis comprobar aquí Espérate No, no se ve, da igual Este gameplay también es de prueba Ya iremos subiendo gameplays mejores Lo repito, subiremos como 5 o 10 gameplays así probando Y ya nos compraremos la grabadora para subir... Vídeos de Call of Duty y... Y mejores ¡Corre! ¿Dónde vas, Timmy? Vamos a cambiar de mapa, porque este mapa... Hay mucho lag, entonces es más difícil jugar estos mapas X6, tú menos A ver... Después por... mañana o hoy por la noche, si me da tiempo, subiré un vídeo del Lender A ver si os gusta Y lo vemos Vamos, a mí en verdad me da igual... Yo... yo no hago esto por las visitas, yo hago esto para mí porque me gusta Y por pasármelo bien con mis amigos Joder, espérate, se ha descolocado... Ahí ¿Qué dicho tío? Ahora Jerónimo... Vale Fail No 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 Esto me lo paso yo Pero tío, ¿quieres saltar cuando yo le doy? No Ahora voy a despedir tal el vídeo y lo cambiaré todo Pondré música o algo, porque no sé por qué... Cuando vosotros veis el vídeo creo que no se escucha el sonido Eso ya lo iremos mejorando Conforme a los siguientes vídeos Vale Aquí hay truco Oh, qué difícil Qué nivel tan complicado Chúpame la voz Anda, pene negro You are fired Pro if you survived ¿Mi inglés es una puta mierda? Joder Imposible pollo Harpon Ray, este tiene buena pinta Estos me gustan a mí Vamos a ver Vale Dios Vale, no me dejes estancado aquí Por favor Que soy malo jugando a este juego Ya lo sé Pero no tampoco, por Dios Joder, sube Puta mierda, tío Cago en todo, tío Ahí Venga, va, 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 va Sigue ¿Qué dices? Que me la barnices Oh 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 Joder ¿Cómo impulso? Uuuh Increíble Increíble, chicos Increíble Joder Estos gameplays me aburren, tío Así que Bueno, hasta luego, chavales Yo espero que os haya gustado Ya sé que Me falta sonido Me falta Que sé que me escuche un poco más fuerte Pero eso ya lo iremos mejorando Y tendré una grabadora HD En todo de poco Hasta luego Yo espero que os haya gustado Yo espero que os haya gustado